¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando paso y te veo en la ventana Sale el sol, se ilumina en mi mañana Cada día esperando una señal Chico tímido, solo tienes que hablar Será porque te quiero Será porque te quiero Me levanto a la mañana, me asomo la ventana Te busco en esa esquina ¿Dónde estás? Será porque te quiero Cuando salgo a la vereda No te dejes alcanzar Y te busco en lo que encuentro ¿Dónde estás? Será porque te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy me convertí en demonio, me han echado de la tierra Quiero estar entre tu cuerpo aunque conozca el infierno Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón Aunque mi bala te hiere, deba salvarte yo A veces no está perderme, que el silencio quede lejos Quiero quedarme para cosas buenas Quiero quedarme para cosas buenas Quiero quedarme para cosas buenas Hoy quiero tomar fronteras, avanzar hasta tus pies Quedarme para cosas buenas, para cosas que yo sé bien Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón Aunque mi bala te hiere, deba salvarte yo A veces no está perderme, que el silencio quede lejos Quiero quedarme para cosas buenas 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 Que estamos tan solos, tan apasionados Que es fácil herirnos por cualquier costado Que soñe al despierto, es un gran pecado Si no te tuviéramos, que estás caminando en busca del sol Si no te tuviéramos, que estás esperando un día mejor En un precipicio casi sin salida Con toda la bronca y la rebeldía Para resistir tanta pesadidad Pero aquí estás, ya a mi lado vas Y gritamos juntos Resistiré 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 Cualquier ataque a la emoción La hipocresía La mentira La erotencia La sin razón Resistiré 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 La cobardía No se puede Resistiré Resistiré Las apariencias El que dirá El que dirá Todos los mordes La prepotencia La indiferencia Resistiré 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 En este vacío Sin razón Mi rumbo Con tal sin sentido Y medio profundo Hacer uno más Sin poder soñar Si no te tuviéramos Que estás caminando En busca del sol Si no te tuviéramos Que estás esperando Un día mejor En un precipicio Casi sin salida Con toda la bronca Y la rebeldía Para resistir Tanta pesadilla Pero aquí estás Y a mi lado vas Y gritamos juntos Resistiré Resistiré Porque la vida Es un desafío Resistiré Resistiré Porque si siento Es que estoy vivo Porque detengo A ti contigo Y vale la pena Amigo mío Resistiré Resistiré Si no te tuviéramos No costaría sobrevivir Resistiré Resistiré